Una de las promesas del gobierno es el control de identidad, perdón, es la seguridad. Y dentro de la seguridad ciudadana, el control de identidad. Muy difícil para el gobierno el tema de la seguridad ciudadana porque hay portonazos a cada rato, ustedes se escuchaban hoy día, portonazos esta mañana con una de nuestras unidades móviles, un profesor que nos dice que su esposa también fue afectada por un portonazo, inseguridad y finalmente porque la gente siente que esto se ha ido incrementando en el curso del tiempo y este gobierno ha prometido combatir la inseguridad. Primera pregunta, ¿servirá el control de identidad a los menores entre 18 y 14 años, este control de identidad para que haya menos inseguridad? Primera pregunta, ¿es verdad que hay muchos menores cometiendo delitos? Sí, ¿es verdad que muchos menores son utilizados por mayores porque no tienen tanta responsabilidad penal? Sí, ¿pero servirá esto? ¿Será el medio idóneo para? Es una pregunta que algunos se hacen. Hay que recalcar, Caterin y auditores, que el tema de los derechos y deberes es un tema que está en discusión en todo el mundo, también en Chile. Es decir, ¿desde cuándo comienza a haber derechos y deberes? Por ejemplo, en términos simples, en algún momento se bajó la edad para ser ciudadano, o sea, para tener derecho a voto desde los 21 a los 18 años. Después otros están diciendo que podría ser a partir de los 16, lo hemos escuchado. Otros dicen que la opción, por ejemplo, para cambiar de sexo es a partir de los 14. Algunos dicen, bueno, pero si esa opción existe a partir de los 14, ¿por qué no hay responsabilidad penal a partir de los 14 si ya se tiene conciencia? Porque para algunas cosas se tiene que tener conciencia, ¿no es cierto? Si se tiene conciencia para algunas cosas, ¿por qué no para las otras? Especialmente si son infracciones graves de ley. Esta es una discusión larga. Y por lo tanto, si se va a hacer control de identidad a los mayores de 18, ¿por qué no a una persona de 16 si tiene también otro tipo de derechos y por lo tanto deberá tener estas obligaciones? Pongo esto sobre la mesa porque no son discusiones simples. El asunto es, ¿sirve? Porque aquí hay una colisión de derechos, el derecho a la libertad, a transitar, a que a uno no le empiecen a exigir cosas. Y esa libertad también que puede ser restringida en pos de bienes superiores o de otros bienes jurídicos a proteger, como es la seguridad. Normalmente entre libertad y seguridad hay un conflicto, hay una tensión permanente. ¿Sirve? Porque si no sirve, la discusión se acabó. ¿Sirve? En segundo lugar, ¿es discriminatoria? ¿A todos o solamente algunos por el aspecto, por el color de los ojos, por el color del pelo, por el color de la piel? ¿La tez de la piel sirve? ¿Es discriminatoria? ¿Hay antecedentes, hay registros, hay números, hay estudios o simplemente una acción que es por olfato, por una sensación? Son las preguntas que necesariamente hay que hacerse. Y naturalmente que todas estas preguntas a las personas que han sufrido, Catherine, algún robo, algún asalto, alguna lesión, son preguntas que les pueden parecer inocuas. Porque dicen, mira, lo que sea para que esto termine porque lo han sufrido en carne propia. Y ya están cansados. Y ese es uno de los puntos que está claro. Yo distingo dos puntos claros. Uno, la delincuencia, que efectivamente ningún gobierno ha podido enfrentarla de una manera que tenga resultados que se traduzcan en disminución de hechos violentos. Tampoco en la mejora, en la detección y sanción de esos delitos, porque tampoco se ha dado en el punto. Y también que efectivamente es un tema por lo mismo que da réditos políticos. De ahí que el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior y otras autoridades que se han referido a este tema han entregado la información por cuotas o dosificada más bien. Porque hasta este minuto tampoco conocemos 100% cuál es la idea del presidente Sebastián Piñera de disminuir la edad del control de identidad. Porque él ha tenido, reitero, un manejo comunicacional que se basa además en que entiende que esto le está dando réditos. Por lo tanto, hablar un día, entregar una parte de ese mensaje, luego el día siguiente otra parte de ese mensaje, después desplieguen redes sociales. Ayer estuvo tuiteando unos siete tuits más o menos respecto del tema. También, por supuesto, que le da, basado en esa certeza de que él está teniendo un beneficio en las encuestas por lo que significa el hacer este tipo de anuncios. Pero lo cierto es que ya siendo la bajada de ese mensaje del nivel comunicacional al piso, bajemos la pelota al piso, al piso político, está claro que para algunos incluso en el oficialismo no hay piso para esa votación en el Congreso. También en redes sociales ha habido intercambio de tuits respecto de la relevancia o no, la tingencia o no, o la efectividad o no, de rebajar la edad para cursar el control preventivo de identidad. Y también porque esta intención del presidente Sebastián Piñera faculta también a carabineros no solo hacer el control a menores desde los 14 años, sino que además eventualmente revisar sus mochilas o cualquier otra cosa que estén portando. Eso es muy importante además de mencionarlo porque en Chile tiene que haber además otro cambio. El código penal en esta oportunidad no existe la facultad para exigir la identidad de los menores de edad y tampoco están ellos obligados a portar un documento de identidad. Es verdad que casi todos tienen su carnet desde muy chicos, la tarjeta nacional estudiantil que también tiene una fotografía, qué sé yo, pero no hay obligación de portarla. Por lo tanto, si es que esto se legisla, también requiere un cambio a ese nivel. A ver, lo primero, el gobierno no tiene el control de la agenda respecto de las reformas estructurales. No tiene el control de la agenda respecto de la reforma a la salud, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, etcétera, etcétera. No tiene control de la agenda porque el control de la agenda ahí la tiene la oposición, porque tiene más votos. Y no ha logrado imponer sus ideas de la sociedad. Ese es el primer asunto. Ha tenido una incapacidad comunicacional muy grande. Lo segundo, el control de la agenda se le dan estos asuntos. Por ejemplo, Aula Segura. Por ejemplo, este asunto. Porque resulta que la seguridad ciudadana es un gran tema a nivel nacional. Y entonces se entusiasma el gobierno con estos asuntos en vista de que los demás no pueden imponerlos. En tercer lugar, el gobierno tiene dos flancos. El flanco hacia la oposición, me refiero desde la democracia cristiana hacia allá. Y el otro flanco que es José Antonio Kast. Este tipo de medidas pretenden contener a ese flanco que se le está armando con José Antonio Kast. José Antonio Kast habló no de control de identidad. Habló de un toque de queda para jóvenes, señores auditores. Toque de queda para jóvenes. Entonces, con esto se intenta... Porque aquí hay mucho de política, como tú decías. Se intenta contener el flanco de la derecha del gobierno que existe. Se llama José Antonio Kast. Por lo tanto, esto hay que verlo también desde esa óptica. La óptica del poder, de la derecha, del reordenamiento de los liderazgos. Ya se están reordenando todos para las próximas elecciones. Todo esto tiene que ver. Hay algunas encuestas internas del gobierno que indican que este proyecto tendría un 76% de apoyo. Claro, cuando alguien tiene un 76% de apoyo es miel sobre hojuelas. Díganle a cualquier político, yo le digo una cosa, cualquiera, de cualquier sector. Y estaría caminando sobre eso y aprovechándose de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de sus convicciones, que podrían tenerlas también. Claro, se va a tirar a la piscina igual, con ese porcentaje de... O sea, hay agua en la piscina. Digamos, hay harta agua, ¿no? Claro. Bueno, este asunto además, y no hay que olvidarse, que está siempre marcado, por lo que en muchas oportunidades es más bien una piedra en el zapato, pero ahí está, que son los acuerdos internacionales. Y en materia de infancia en particular, Chile ha firmado muchos de esos acuerdos, por supuesto. Y para algunas personas, esta opción de rebajar la edad para el control de identidad podría contravenir esos acuerdos internacionales, además de toda la otra discusión interna.